Lo que nosotros encontramos en una actuación dentro del Ministerio de Defensa, en la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Defensa, es un expediente en el cual Oliveira, que es abogado junto con un socio que es el Capitán Apiani, también abogado, también condenado por delitos de lesa humanidad, no sólo defendían a acusados de delitos de lesa humanidad, en el caso de Suárez Masson, sino que también actuaban contra el Ministerio de Defensa muchísimas veces reclamando actualización de haberes del personal militar. En uno de esos expedientes que encontramos que tanto Oliveira como Apiani habían constituido un fideicomiso, que ese fideicomiso hasta el 31 de diciembre del 2010 contaba con 9.400.000 pesos de fondos, que lo que habían cedido a ese fideicomiso eran todos los honorarios futuros a cobrar, los pactos de cuotalitis a cobrar que tenían por este tipo de accionar, que singularmente cuando se produce la detención de Oliveira en el año 2010, ya con Oliveira detenido, ese fideicomiso cambia de titularidad y que aparece una sociedad controlante de ese fideicomiso. Y bueno, con todos esos datos, nosotros lo que hicimos fue acudir hacia tres agencias del Estado, por un lado la AFIP, que procedió a bloquear las claves de única identificación tributaria de los fideicomisos, de las sociedades que aparecían, también la unidad de información financiera que congeló los depósitos que pudiesen existir en las cuentas corrientes vinculadas a estos fideicomisos de estas sociedades, y el Ministerio de Justicia que amplió la denuncia que había hecho oportunamente frente al juez Bonadio. Todo esto fue lo que nosotros elevamos a la justicia, elevamos a la UIF, y ahora es la justicia y la UIF las que están llevando adelante las investigaciones. Esa ley que fue tan criticada, injustamente, en este momento le permite a la UIF tener una acción para evitar la fuga de un terrorista, claramente un terrorista de Estado, digamos, como es en el caso de Oliveira y de Demarchi. Pero sí, efectivamente, hay artículos de esa ley que le permiten a la UIF hacer las acciones que hizo y las que está llevando adelante ahora.